¡Corten! Hola, yo soy Noelia González y bueno, quería hacer este vídeo para comunicaros que otra vez vuelvan a cargar con Youtube. Con este vídeo quería comentaros el por qué había desaparecido durante todo un año Y fue por culpa de mi ordenador viejo Ya estaba muy viejito la verdad y no soportaba, no aguantaba los dos programas Y tuve que eliminar el de vídeo, claro, porque el de Photoshop era mi trabajo Y no podía estar sin él Sabía que cuanto ahorrara un poquito y me pudiera comprar un ordenador Seguiría con los vídeos, claro Y bueno, en enero llegó esta maravilla, que es mi niña y mi madre Y no me está gustando nada esto, corte Y comencé a hacer vídeos Empecé a hacer videoblog de mis viajes Cuando eran temas por fotografía Y la verdad es que me gustó un montón hacer esos vídeos Pero también quería ampliar un poco y hacer más cosas Aparte de todo eso, de mini video tutoriales y videoblog de mis viajes También quería hacer consejos de fotografía Making of Cuando compre para ampliar mi equipo cosas Mostrarosla, daros mi opinión de lo que me parece Y cosas así Y bueno Espero que os guste mi vuelta Aquí estoy Y que si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo en especial o algo Me lo podéis dejar en comentarios Y nada más No quiero alargar mucho el vídeo Porque solo era un vídeo explicando El por qué me había ido El por qué quiero volver Bueno, el por qué Qué voy a hacer a la vuelta Y ya está Así que si os ha gustado este vídeo Dejadme vuestro like Y suscribiros a mi canal Y nada Nos vemos a la próxima ¡Vais a salir en mi vídeo cantando! ¡Que vais a salir en mi vídeo cantando! ¡Suscríbete al canal!